Hacer una llamada para que esas familias, esas personas que quieran un animal en su vida, pues adopten en vez de comprarlo. En los refugios de animales hay un montón de perros sobre todo, pero también de gatos que han sido abandonados o han sido dejados por otras personas que ya no podían cuidarlos y lo que llamamos es que precisamente se hagan cargo de esos animales como un cuidado mutuo. Los animales efectivamente son seres sintientes que tienen necesidades y que van a sentirse muy cuidados y muy amados si la gente los adopta. Entonces hacemos una nueva llamada precisamente de acuerdo con las asociaciones animalistas, con la mesa animalista, para que se dé esta adopción en vez de la compra.